¡Ole, llora! ¡Ole, llora! ¡Ole, llora! ¡Ole, llora! Allí hay un rancho bonito Allí hay un rancho bonito Y cuando me mira llegar El marrano me hace jay, jay ¡Qué bonito un marranito! Bien, tengo en mi ranchito Un patito muy bonito Y cuando me mira llegar El patito me hace guapa El marrano me hace jay, jay ¡Qué bonito mi patito! También tengo en mi ranchito Un chivito muy bonito Y cuando me mira llegar El chivito me hace jay, jay El pato me hace guapa El marrano me hace jay, jay ¡Qué lindos animalitos! También tengo en mi ranchito Una vaca muy bonita Y cuando la voy a ardeñar La vaquita me hace mus El chivo me hace m...